Afiches pegados, olores nauseabundos, estructuras metálicas inservibles, escalinatas sucias y hasta preservativos es lo que encontramos en el único puente peatonal que cuenta Chiclayó en la avenida Salaberri, hecho que causa incomodidad a los miles de transeúntes y hasta escolares que a diario lo transitan. Olores nauseabundos, encontramos la gente de Feca, también creo que los sábados y domingos encontramos preservativos tirados y es un gran malestar porque las estudiantes, gente que trabajamos y transitamos por acá, percibimos eso y es... También, sí, gente de dudosa procedencia transita por estas calles y da temor. Algunos peatones señalan que a este puente le falta más iluminación en la noche, más resguardo policial porque algunos inclusive han sido víctimas de robos por parte de personas de mal vivir que aprovechan la falta de seguridad. No hay iluminación, porque eso es lo que prima cuando no hay iluminación, es que hay un foco de personas de mal vivir que vienen y se ponen a fumar, pueden asaltar a las personas. ¿Por eso la policial va a venir ya? Claro, aunque sean dos efectivos que resguarden en ambos lados porque a veces uno sube por allá y él tiene el corre riesgo de que lo asalte. La gente tiene temor de subir, la mayoría cruza más rápido que subir por arriba, a que alguien se esconda en el área que está arriba y lo puedan asaltar. Cerca de este puente colindan dos colegios, los que se ven afectados directamente con este problema, los mismos que ya están cansados de enviar documentos a la municipalidad solicitando seguridad y limpieza, hecho que hasta el momento no se hace realidad. Yo soy trabajador acá de la institución educativa de Santa Meda Sofía, y esto es un caos, peor de noche, a mediodía, vienen, chorinan, el señor, todo el señor director está cansado de enviar documentos al alcalde, que venga, a la policía a veces viene y apoya acá, pero no, usted podrá ver, hay alumnos de otros colegios urinarios, hay alumnos de otros colegios que vienen a fastidiar a las chicas. Gracias.